¡Gracias por ver el video! Y la verdad que estamos muy contentos por los resultados. Cuatro meses intensos donde se escriben distintas historias y hoy lo pudimos ver reflejado en una obra de teatro, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, Enrique está ya, creo que está ya hace un mes, si no me equivoco, y planteó la idea y los muchachos se coparon también para hacerlo y la verdad que fue muy emocionante, muy emotivo, algo muy lindo. Estamos dando, que se vea la calidad de personas que tuvieron la mala suerte de terminar en la calle, ¿no? Y este grupo de muchachos que está acá, gracias a Dios, está bien, está bien y, bueno, Enrique es uno de los que hizo de puntapié para hacer esta obra que salió bárbara, que salió bárbara. Ruth, ¿tenés ideas del gran trabajo que están haciendo y del aporte que hacen a la sociedad? No, ¿sabés que no? Es increíble, es increíble, es increíble todo esto. Yo, cuando vi la obra hoy, no sabía nada, te juro que no sabía nada, y cuando la vi me quedé, fue muy fuerte, fue muy fuerte y con esa obra describió todo. Acá hay muchas historias, como recién decíamos, ¿no? Y hoy pudimos ver reflejada en esta obra de teatro. ¿Vos qué te pasó con la obra? Uh, todo. Porque es como dice Ruth, es un reflejo de una realidad que nosotros la vivimos. O sea, para nosotros no solamente fue una obra, sino un día a día nuestro, desde que abrimos este lugar. Es una historia de vida, que nosotros la vivimos. Y la verdad que sí, te pega, te pega el hígado, como yo decía hoy a los muchachos, te pega el hígado todas estas cosas y te emociona mucho porque es algo, un reflejo de lo que ellos vivieron para llegar a donde llegaron. La verdad que hay muchísima gente que pasó, que hoy, gracias a Dios, se pudo, bueno, o encontrarse con su familia, o tomó la decisión, no te voy a mentir, de volver a la calle, o como hoy me pasó temprano que me llamó uno de los muchachos que estuvo mucho tiempo con nosotros acá y que está en otro lado para decirme que está recuperándose y que me agradecía al espacio. Y yo le decía, no, dale duro para adelante y vení a tomar unos mates conmigo. O sea, uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, qué fuerte es lo que uno trata de hacer. Y esto es lo que pasa, el reflejo, de que ellos mismos también lo cuidan, se encargan de que este sea su espacio. Nosotros abrimos las puertas, después se trata de ellos. Y acá están las puertas abiertas para todos. Para todos los que realmente necesiten un techo, acá estamos. Hogar Dulce Hogar está para eso. Ruth, me gustaría que nos recuerde también cuál es el horario en el que funciona este hogar. El horario en el que funciona, ellos ingresan a las 6 de la tarde y le damos salida a las 8 de la mañana cuando salen a buscar trabajo, a trabajar y a hacer sus cosas. Después vuelven a ingresar a las 6 de la tarde. Bien, ¿un número de teléfono donde alguien que quiera colaborar pueda hacerlo? Sí, el mío es 11-2881-3376. Y el mío es 11-62-82-3551. Muchísimas gracias a los dos. Y nuevamente, felicitaciones de corazón porque todos nos emocionamos en esta tarde. Nada, muchas gracias a ustedes y también quiero agradecerles a todos los que se acercaron hoy y a los que anónimamente siempre están donando algo para los muchachos. Muchísimas gracias a ustedes también.